Muy bien, nos vamos a meter en un tema muy interesante porque se cierra, entran a cerrarse el año, entran a cerrarse los ciclos y con ello es un buen momento para evaluar, pero sobre todo para mostrar qué es lo que se hizo durante el año. Por eso estamos con personas que se dedican o que están vinculadas al mundo de la educación para adultos particularmente. Está con nosotros la licenciada Mariela Porcel, directora de modalidad educativa. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Bien. Me alegra, me parece muy bien. Bien. Está con nosotros la profesora Rosana Juárez, directora de la escuela número 26. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bienvenida. Gracias. Profesora Estela Rojas Contrera, de la escuela número 28. Buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Muy bien. Y la profesora Ramona Romero, de la escuela número 30. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo está? Pero muy bien. Y la licenciada Alejandra Gáname, con acento en la primera A, de la escuela 37. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Buenas tardes. Bueno, ustedes le han tomado examen tantas veces a los chicos, ahora me toca a mí. Bueno, ¿se viene la actividad? ¿Se viene el cierre de las actividades? Sí. Cuéntame, yo me voy a sentar un ratito con usted. ¿Puede ser? El lunes pasado iniciamos las actividades con la muestra de teatro en el Cine Teatro Catamarca, abriendo la Semana de Adultos, ¿sí? En la cual participaron en total 10 escuelas. Nueve. Nueve escuelas. Nueve escuelas, incluidas las del Servicio Penitenciario, fueron los alumnos del Servicio Penitenciario que iniciaron con la primera obra, El Julito. El Julito. El Julito. Y después brindaron un número musical y tuvimos diversas obras, también las chicas del Servicio Penitenciario de Mujeres, así que tuvimos una actividad bastante, una jornada muy linda, el público no se quería ir, o sea, no podíamos terminar la jornada, pero bastante provechosa. Qué bueno. Digo, profesora Roxana, qué importante esto, ¿no? Es usted, se me mezclan los nombres. Digo, qué importante, este sacrificio te entrega que tiene gente que por algún motivo, razón o circunstancia de la vida, no ha terminado o no ha cursado o no ha completado sus estudios en el tiempo convencional, que a pesar de que porque muchos de ellos, ya con trabajo, carga familiar, deciden afrontar nuevamente el desafío, ¿no? Exactamente, de eso se trata la educación para jóvenes y adultos, nosotros como directora de escuelas, acompañadas por la directora de modalidades, trabajamos día a día para dar respuesta a esa expectativa de las personas que acuden justamente a nuestras instituciones para buscar ya sea una salida laboral, una formación para una salida laboral o para, por supuesto, hacer su propio, tener claro o construir su propio proyecto personal a través de un microemprendimiento, a través de una asociación en alguna cooperativa. Son variadas las ofertas que brindamos las escuelas, por ejemplo, en la escuela donde yo trabajo y creo que también es como la escuela 26 del barrio Puebla ubicada en el oeste de la ciudad, brindamos la capacitación de herrería, de corte y confección, manualidades, peluquería, por supuesto el nivel primario para adultos y acá las colegas también es amplia la oferta que ellas también le pueden ir diciéndoles lo que se brinda en esas instituciones. Reiteremos entonces, en la escuela del barrio Apolo, la que está, lo que sería la Santa Fe y... Avenida Misiones que funcionan desde las 18.30 a 23 horas. ¿Qué capacitaciones recibo ahí? Herrería, corte y confección, manualidades, electricidad, computación, peluquería, por supuesto en nivel primario para adultos. Importante, muchas, muchas, todas de ellas con una salida laboral inmediata, no que le va a permitir independizarse y poder trabajar rápidamente cualquiera de ellas. Claro, son talleres de una duración aproximada entre un año y dos años, por supuesto que ellos deben reunir ciertas condiciones que están dentro de la currícula para poder acreditar esos saberes y por supuesto tener la promoción correspondiente a lo que ellos fueron a aprender. Profesora Estela Rojas Contrera, usted es de la Escuela 28, ¿cuál es la Escuela 28? La Escuela 28 se encuentra ubicada en el barrio 9 de Julio, en la calle Malvinas Argentina y Avenida Independencia. Bien, uno habla de lo que conocía como la vieja usina, como la usina. Claro, exactamente, de la Soda Ibe un poco antes. Soda Ibe al lado. También, esa es la referencia. Bien, allí, ¿qué es lo que... Bueno, nosotros tenemos nivel primario, tenemos peluquería, corte y confección y manualidades. Entonces, estas especialidades que he nombrado funcionan de 15 a 18 horas y de 19 a 22 horas tenemos dibujo publicitario, electricidad del automotor, electricidad domiciliaria y también computación. Qué importante, qué interesante, ¿no? Sí, muy lindo. Nosotros queremos contarle a la gente esta propuesta para que sepan, para que tengan la opción, para que programen por ahí el año que viene, porque me imagino que ya este año no habrá espacio, ¿no? Ya nos queda poco. Claro, para el año que viene programen su vida de tal manera que puedan acceder a esto, ¿no? Y hablando de la educación para adultos en cuanto a la primaria y secundaria, digo, debe ser muy frustrante para la persona en algún momento el no haber realizado o el no haber culminado los estudios convencionalmente. Y digo, es una deuda con uno mismo. Sí, es así. Realmente. Pero nosotros vemos en nuestros jóvenes y adultos un deseo tan impresionante de querer superarse, de buscar una salida en su vida, de sentir que pertenecen a una institución, de que son representados. Ellos trabajan con muchísima alegría, con muchísimo entusiasmo. Es increíble. Uno cuando está con los adultos realmente se encuentra cobijado, se encuentra tranquilo, se encuentra querido, se siente, se puede trabajar con tranquilidad, gustoso, porque los alumnos adultos vienen a nosotros no tan solo por el tema de adquirir un contenido, un conocimiento, sino también lo hacen para tener un sentido social, para hallarse representados en la sociedad. Ellos son los primeros o los promotores en dar iniciativa o en hacernos presente iniciativas para que nosotros los ayudemos a llevarlas a cabo. Tuvimos las semanas, hace dos semanas atrás, tuvimos unas jornadas de violencia de género, en las cuales fue impresionante, impactante, digamos, el apoyo, el trabajo que han realizado, cómo ellos se han desenvuelto, cómo ellos han trabajado, nos han enseñado también a nosotros en cierta forma a transmitir. Ellos mismos fueron transmisores de todo el tema de violencia de género. La verdad que nosotros hemos quedado sorprendidos, hasta nosotros mismos, porque por allí nosotros solemos decir, quizás no puedan o quizás no quieran, o quizás ellos se sienten cohibidos, pero no, no fue así. Ellos nos demostraron que realmente tienen fuerza, que tienen muchas ganas de demostrar que ellas son personas que están en la sociedad y que forman parte, y que ellos pueden también transmitir. Además, por ejemplo, a mí me decía una mamá, qué importante que es esto, porque yo así a mi hija le puedo transmitir todos estos conocimientos. Claro. Se encontraban, ella encontró, en nosotros encontró una forma de poderle transmitir a sus hijos aquellos conocimientos que quizás ella por allí no los tenía. Claro. Y también me decía, yo tengo vecinas que sufren de violencia de género, dice, qué importante esto, poder saber los números, los lugares a dónde asistir, todo. Seguro, seguro, es una concienciación muy fuerte. Sí, sí, fue muy gratificante realmente. Está con nosotros también la profesora Ramona Romero, de la escuela número 30. 30, sí, la que está ubicada en La Pampa y Federico Argerich, que también tenemos la escuela que funciona... ¿Qué? ¿Sería en términos más viejos, la Florida? Florida y Lavalle. Y Lavalle. Funciona en un centro vecinal, que también tiene dos horarios, por razones esterilicia, no tenemos muchas aulas. Bien. Así que empieza a las 15 horas, finaliza a las 18, el primer turno, el segundo, 19 a 22. También están con capacitaciones laborales de corte y confección, peluquería, tejido, informática, instalador sanitario, albañilería, plomería. Todas esas capacitaciones están insertas, que digamos que son las comunes, las más habituales, las clásicas. Claro. Y bueno, tenemos también implementación de nuevos contenidos y nuevos diseños de la 797. Y yo un poco quería hacer pie de esto, de la finalización de esto que tuvimos de la Semana de Educación de Jóvenes y Adultos, que fue altamente positiva y frutífera, porque los alumnos pudieron mostrar todo lo que se aplica, todo lo que el docente enseña, todas las herramientas y las estrategias puestas a disposición de los alumnos. Además, con esto de las muestras que ellos tuvieron el día martes, martes y miércoles, que también vinieron chicos de alumnos del interior. Ah, qué bueno. También para poder mostrar, estuvo Pomán, estuvo Frémio Merto Esquiu, pudieron mostrar los diferentes trabajos realizados durante el año. Bien, es importante, es importante que lo integremos a toda la provincia en todo esto. Está también la licenciada Alejandra Gáname, licenciada, usted es de la Escuela 37. ¿A dónde funciona la Escuela 37? La Escuela 37 funciona en la calle 1 de Mayo, 1236. Exactamente, en la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, del nuevo templo, en el subsuelo de dicha iglesia. O sea, frente a la plaza de la estación. Frente a la plaza de la estación. Bueno, también en la institución se puede contar con una oferta variada de capacitaciones laborales, como por ejemplo, dactilografía, plomería, electricidad, corte y confección, cocina y repostería, manualidades, computación. Y también no debemos dejar de lado el nivel primario, que tenemos de primero a sexto grado, en donde todos los alumnos adultos que no han terminado por diversos motivos la escuela primaria, en tiempo, lo pueden hacer aquí en la institución, al igual que en las otras instituciones de educación de jóvenes y adultos. Así que la oferta educativa es muy amplia. Si quieren, pueden pasar por la institución o por las instituciones que mencionaron mis colegas, que bueno, que siempre tienen las puertas abiertas. Esto ya lo dejo liberado al panel, ¿no? Para que, digo, es cuestión, el mensaje que tenemos que darle a la gente es que no tengan miedo. Que se puede, que ellos van a entrar a un mundo donde sus compañeros están en las mismas situaciones que ellos y que los docentes saben y comprenden la situación. O sea, que no tengan miedo ni vergüenza de ir a un sistema educativo. Justamente, es una de las tareas de cada uno de los directivos y de los educadores, en realidad, de adultos, transmitirle tranquilidad, transmitirle apoyo incondicional a todas las situaciones que ellos estén pasando, que nosotros los entendemos, que nosotros sabemos con quienes trabajamos y que nosotros estamos gustosos de compartir con ellos y que los vamos a ayudar a que ellos lleguen a un final portentoso, donde ellos puedan lograr los objetivos que ellos necesitan. Las edades, ¿a partir de qué edad la persona, el adulto, puede llegarse a estos sistemas, incorporarse? Ahí, ¿cuál es el tope mínimo? Imagino que mayor, máximo no habrá, pero el tope mínimo... A partir de los 18 años. O sea, un chico de 18 años, ¿puede estar todavía en la escuela secundaria? ¿O cómo es el sistema? Porque yo no lo conozco bien, por eso pregunto. ¿Y puede participar? Sí, puede participar. Inclusive, tenemos alumnos incluidos de 16 años que por cuestiones de vida se han emancipado. Que no pueden ya compartir ese primer año de secundaria con ese alumno de 12. Lo tenemos en el nivel, pero hasta el 30 de junio tiene que tener cumplido ya los 16 años. Bien. Los estamos recibiendo. Perfecto, es importante, ¿no? Porque esta duda seguramente por ahí lo tienen también otros papás, otros chicos. Es bueno. Hay que aclarar que se tiene que hacer cargo el tutor, porque al ser una escuela de jóvenes y adultos, va a estar en compañía de adultos, entonces es muy significativa la participación del adulto que acompañe esa trayectoria. En el tema de los talleres, una persona que haya terminado los estudios secundarios y demás, ¿puede participar de los talleres? Sí. Puede participar de los talleres. Está invitadísimo a que participe de los talleres. Bien. Como dicen las directoras, para mí como directora de nivel, era importante la participación de ellas, porque ellas son las que tienen la realidad el día a día, y es importante que sepan que son bien recibidos y que las certificaciones tienen validez, que eso es importante, porque muchas veces uno ve en las publicidades privadas de que se les enseña y no tienen una certificación válida, nuestras escuelas tienen certificación válida y se están perfeccionando los docentes, inclusive comparten cada uno con sus destrezas y habilidades, se van capacitando entre ellos mismos, inclusive. Está bien. Bien. ¿Qué duración tienen los cursos? Y el trabajo de las capacitaciones y de las formaciones profesionales son modulares. No sé si quieren explicarlo. ¿Cómo sería eso? En el caso de peluquería, por ejemplo, ellos van acreditando módulos, primero, por ejemplo, el de peinado, después de colorimetría, después van paso a paso hasta completar el tiempo, que decía acá la directora Roxana, que puede constar de un año, un año y medio. ¿Eso qué va a depender? ¿De la capacidad del grupo, de la capacidad individual o del programa preestablecido, el tiempo? Pueden contestar. Bueno, depende todo también del alumno, de la irregularidad que tenga, de la asistencia, porque va acompañado práctica y teoría. De la práctica que va adquiriendo, cómo va rindiendo en cuanto a las estrategias que va adquiriendo. Sí. Y eso también depende del alumno. O sea que un alumno puede estar más tiempo que otro en ningún módulo. Sí, porque va a depender de todo lo adquirido, por supuesto, que tiene que ir adquirir primero la práctica, la teoría y después la práctica, que lleva un poquito más de tiempo. ¿Les toca esto de que van las mamás con los nenes, con los chiquitos? Sí, sí, diariamente. Es muy común en nuestras escuelas. Sí, es muy común. Claro, qué mágico esto, ¿no? De pronto tienen que abrir la cabeza y la mente y el corazón a otras situaciones, que no se dan en una escuela convencional. Si bien es cierto que hay chicas que están en la secundaria, que ya son mamás y demás, pero digo, esto se da mucho más fuerte acá. Exactamente. Lo vivimos más. Y todos van con esa esperanza de buscar algo mejor para su vida, ¿no? Qué importante. Entonces eso es lo que uno brinda todas las herramientas para poder desde lo personal, desde su casa, hacer su propio microemprendimiento, que ya tenemos algunos alumnos que ya tienen su negocio, su peluquería. Bien. Y esto lo vamos a ver plasmado, que siempre lo mostramos nosotros en público, que lamentablemente por razones climáticas, el jueves no lo pudimos mostrar en un evento que hacen todas las colegas de peluquería. Sí. Pero sí lo vamos a ver, si Dios quiere, este jueves en la plaza. Cuénteme. En un tipo show, es un desfile de peinados, donde muestran todo lo nuevo, la innovación, la moda, en conjunto con la parte de lo que sería maquillaje artístico. Bien. Así que están invitados en la plaza principal. Claro. Y si en un caso llueve, vamos a cambiar el lugar, vamos a ver, ya vamos a confirmar el lugar donde va a ser. Seguro. Por ejemplo, esto de maquillaje artístico, ¿no? Que uno por ahí no lo tiene tan incorporado. Digo, los chicos, los distintos chicos que se han recibido, han trabajado muchísimo, por ejemplo, esto de Halloween, han trabajado mucho con las presentaciones de los buzos, de las coreografías de los colegios, son contratados, y es una salida laboral interesante. Sí, exactamente. Inclusive han trabajado el año pasado, por ejemplo, con las maestras de jardín del Instituto de Formación, que se recibían, ellos les han hecho todo el make, 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 sí, algo así, el maquillaje artístico, o sea, porque han personalizado a animales, a toda una cuestión que ha sido muy elaborada para la elección de la reina también. O sea, en cada evento que hay, se les solicita la colaboración a las docentes de adultos y ellas están al pie del cañón. Qué bueno, qué lindo. Bueno, ¿y la semana tiene otra actividad aparte? Y ya con esto ya estaríamos finalizando y nos quedaría la cena. ¿El día jueves? El día jueves. ¿En la plaza principal? En la plaza principal a partir de las 18.30 horas. Qué lindo. Bueno, vamos todos a disfrutar, vamos todos a compartir. Sí, 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 ahí van a ver las maravillas que hacen nuestros... Sí, realmente. ...que no podemos envidiar a lo que hacen los profesionales, porque nuestros alumnos están competiendo también con profesionales. Claro, claro. En los cursos que hay, tenemos escuelas ganadoras de alumnos ganadores con los primeros premios, empeinados con peinadores profesionales, o sea, que están compitiendo con los profesionales. Sí, 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 sí. Hay gente que la hace con una mano especial para esto, ¿no? Exactamente. Exactamente. Bueno, y han tenido esta experiencia, digo, del teatro con gente que se encuentra en estado privado de la libertad, ¿no? Este, me imagino, qué alentador debe ser para ellos, ¿no? Qué alentador que cabe a tierra con todas las temáticas que les toca vivir, con todas las situaciones que les toca vivir, poder no solamente capacitarse, sino tener esta posibilidad de mostrarse ante la sociedad. Más que todo, mostrarse de otra manera. Claro. Parado en un escenario, de otra manera. Recibiendo un aplauso. Exactamente. Una persona que ha cometido un error y que está pagando una culpa y demás, que de pronto alguien te aplauda. Claro. Y dejando una enseñanza más que todo a la familia, porque teníamos ubicados en primera fila a toda la familia. ¡Ay, qué lindo! Primera, segunda, tercera, creo que eran seis filas que ocupaban las familias. El anteaño lo hicimos en el urbano Girardi, y nos pasó que nos quedó chicas, el espacio, y teníamos a todas las familiares de los internos afuera. ¡Oh! Y claro, y este año dijimos, no nos va a pasar, y como quien nos acompañaron un gran número. Era emocionante, quizás el que me escuche no va a saber interpretar, pero era emocionante ver cómo los aplaudían, cómo ellos mismos se sentían de otra manera. O sea, totalmente. O sea, es la intención de educación mostrarle a esos internos, a aquellos que han cometido un error en su vida, de que existen otras maneras. Inclusive ellos están capacitándose en peluquería, en herrería, en informática, dentro del contexto de encierro. Y la idea que nos ha surgido, que esperemos que la podamos realizar, porque hay grupos muy buenos musicales, en lo que es música, en el área de música, es ver si podemos hacer un proyecto con la gente de la vicegobernación, para poder plasmar esa música en alguna grabación de CD, para que se pueda comercializar, llamarlo de alguna manera, y que vaya alguna entidad benéfica. Seguro. Es que el arte, yo soy convencido que el arte se lo tiene que pagar. O sea, el arte es un trabajo como cualquier otro. Tiene una beta artística, pero merece ser... Y con la gente del interior, ¿cómo le va? ¿Cómo fue la convivencia? Y siempre tenemos buena relación con el interior. Hay algunas directoras que no arriesgan venir con sus alumnos. Es una lucha todavía, que no se animan, pero hay algunos departamentos que trabajan activamente. Y si no vienen acá, se hace la muestra en lo que es el departamento. Por ejemplo, ahí ustedes pueden ver imágenes de Aligilan, donde se hizo y se convocó a la gente de los alrededores, del departamento Los Altos, de todas esas zonas circundantes, y donde es importante mostrar qué se hace en adultos. O sea, esa es la proyección. Bien, la verdad que ha sido un placer charlar con ustedes, contarles esto lindo a la gente en un día de lluvia. Ya paró a llover acá, porque recién llovía como tremendo, cuando llovía hace un ratito, hace unos minutitos. Decirle que siempre se puede un poquito más. No pudiste terminar tu primaria, hay una oportunidad. No pudiste terminar tu secundaria, hay una oportunidad. Estás en tu casa desocupado o querés mejorar tu condición, tenés posibilidades de oficios, tenés posibilidades de aprender herrería, de aprender albañilería, mecánica de moto, peluquería, carreras que tienen una salida informática, carreras que tienen una salida laboral muy importante y que te van a dar la posibilidad a vos de complementar lo que vos querés. Así que la invitación es que el año que viene, sobre todo, recorras algunos de estos centros que te hemos presentado hoy y averigües, te enteres, te anoticias e invites a tus amigos a que te sumen a esta hermosa aventura que es aprender. Señoras, un verdadero placer haber estado con ustedes. Gracias. 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 Gracias.